De nuevo estamos en nuestra novena entrega de esta serie Cantar de los Cantares Hoy vamos a hablar de cautividad, de estar cautivos en Cristo Usando como base o más bien como inspiración estos versículos que se repiten en Cantar de los Cantares Mi amado es mío, yo soy de mi amado Esta unidad que empieza a haber Y este tema de cautividad o de estar cautivado por Se trata en Cantar de los Cantares, Cantar de los Cantares 4.9 El primero que dice que está cautivado es el amado Dice, amada mía estoy cautivado, mi corazón está cautivado por tus ojos y por los movimientos de tu collar Y es precioso porque recordemos que este es Jesús siendo cautivado por nosotros, increíble Y en la pasión en el pie de página explican que esa palabra cautivado se llama o viene de la raíz Que es arrancar la corteza de un árbol y dejar el corazón en vulnerabilidad Viene del descorazonar, que es quitar la corteza como la cáscara de una fruta y dejar la pulpa Y dice, estás dejando mi corazón así en pulpa Estoy pudiendo expresar mi amor de mayor libertad y una manera más libre contigo Por la manera como me miras en confianza, los ojos de paloma de confianza, de estar fijos, de inocencia Eso hace que él pueda expresar su amor de manera más libre y vulnerable, descorazonado Es una preciosidad Y también dice que el mover de su collar también le ha cautivado su corazón Hay un versículo que habla donde dice, por favor hijo mío, hablando de la sabiduría Ata la verdad y la misericordia a tu cuello Y yo asocié estos dos textos del collar y esto De que la verdad y la misericordia realmente cautivan a Jesús Esta canción que ahorita vamos a escuchar que se llama Cautivo también Ha tomado como base un poema de Santa Teresa de Jesús Teresita de Jesús, así es conocida Y a ella le gustaba hacer poemas de su relación con Dios Y hay uno que en especial habla de esto de una manera tan poética Recordemos que esto no es teología, esto solamente son alegorías, son metáforas, son símbolos Que estamos usando en el arte y en el poema de Cantar de los Cantares Así dice su poema Esta divina prisión del amor en que yo vivo Ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón Y causan mi tal pasión Ver a Dios, mi prisionero Que muero porque no muero A ella le causaba tal, tal, tal pasión Ver a Dios dentro de sí Al Dios poderoso, omnipotente Y eso tal vez lo podemos experimentar un poquito con el Espíritu Santo El Espíritu del Elohim del Creador Dentro de nosotros Casi cautivo prisionero Recuerden que son alegorías, son metáforas Obviamente no es mi prisionero Solamente es una manera romántica, increíble de decir Que era lo que decía ella Dios está dentro de mí, dentro de este cuerpo Y me da tal pasión sentir a Dios dentro como mi prisionero Que siento que muero pero no muero Y es precioso además porque No solamente Él está cautivado por nosotros Y cautivo, entre comillas, en nosotros Sino que la propuesta y lo que sentían las La gente conectada con Él Es que también terminan siendo cautivos De Él Eso decía Pablo Yo prisionero de Cristo Y ese prisionero en el original Soy un prisionero Que hablan de la palabra Ligadura O ligamento O los garrotes Los anillos de los presos Con los que se Queda sellado una persona a otro Y Él habla de ligamento Soy como un ligamento En Cristo Estoy cautivo en Cristo Aquí va la primera propuesta De ser cautivos en lo práctico de Cristo Estamos cautivos en sus ligamentos Como un ligamento en su cuerpo Una manera en que tú empiezas A sentirte parte de tu amado Y que tu amado es tuyo Es cuando te unificas con su cuerpo Como una unidad vital Como lo explica el pastor Edgardo Peña No somos una estructura Una organización Un organismo vivo Es un gran misterio Esto es estar unidos Como dicen filipenses Un solo corazón Un solo espíritu Y un solo ser Con Cristo Y esto era lo que sentía Un poco Pablo Yo soy ligamento En Cristo Yo soy preso En Cristo Y si estoy en Cristo También soy preso Entre comillas Estoy cautivo O cautivado En su cuerpo Que es una gran revelación Que pedimos Que empiece a pasar En este tiempo Que también Como nos explicaba El pastor Tato Los últimos tiempos Realmente van a tener Una señal Y un signo Y es la unidad Que se va a ver En el cuerpo de Cristo Y nos verán Y dirán Cómo se aman Estos Otra manera De ser cautivado Por Jesús Lo encontramos En un texto De Antiguo Testamento Donde un esclavo Iba a ser liberado Pero él ama Pero él ama tanto A su señor A su amo Que no lo quiere dejar O sea Él ama su cultura La manera como vive Y entonces El amo le dice Ya puedes ser libre Y el esclavo Le dice No yo quiero Seguir siendo Un esclavo Un esclavo Por amor Y la señal Y la señal Era que le perforaban En la brega Se lo marcaban Que daba una señal Y nosotros Podemos decidir Ser cautivados Cautivos Prisioneros En Cristo No porque Él nos obligue Sino porque Amamos este amo Amamos su cultura La manera en que nos tratan Que nos dirige Y entonces Decidimos Decirle Y es lo que te pido Que hagas Perfórame el oído Perfórame el oído Con tus palabras Pon señal En mi oído Una manera Práctica Es que sus palabras Te estén tatuando Ya hemos hablado De las palabras Con dos símbolos El primero Es los besos Escúchalas Y déjate besar Por Jesús Y el otro símbolo Es déjate perforar La oreja Como un esclavo Por amor Que eres cautivo De Cristo Otra manera De ser cautivos Con Cristo Es dice Llevamos nuestros Pensamientos Cautivos A la obediencia A Cristo Todos estos textos Después se los voy a poner Se los voy a escribir Ahí Al lado del video Llevar Mi pensamiento Cautivo A Cristo Y ese cautivo Ese prisionero De guerra Llevo mis pensamientos Los que yo Que no me sirven Bajo Los pensamientos De Cristo Y volvemos a usar Cantar de los cantares Mi amado es mío Sus pensamientos Son míos Yo haría esta Esta comparación Los pensamientos De mi amado Son míos Y ya mis pensamientos No son míos Yo los entrego A mi amado Yo los cautivo En mi amado Y yo recibo Sus pensamientos Esta manera De cautivar Nuestros pensamientos En Él Nos empiezan A dar una unidad Vital con Él Un solo sistema De pensamiento Con Él Tener la mente De Cristo Es estar cautivos En Cristo Hay cautividades Horribles También en la palabra Cuando hablaban De Cuando Él dice Hija de Sion Cautiva Hijo de Sion Ya no estarás Apresada O el Señor Me ha llamado Para liberar A los cautivos Esa cautividad Es horrible Porque es gente Exiliada De sus lugares Son prisioneros Horribles De guerra En sufrimiento Ese no es el tipo De cautividad Al que estamos llamados Hay otra cautividad Que también Está en Corintios Primera de Corintios 13 dice Que los sabios Son cautivados O son atrapados Por su propia sabiduría O por su propia astucia Volvemos al tema De los pensamientos Tú puedes quedar cautivos O llevar tus pensamientos Cautivos a Cristo O puedes quedar Cautivo De tu propia astucia Y sabiduría Y esa cautividad Es muy fuerte Porque en el original Habla o viene De una raíz Que es Dracón Que es la serpiente Que cautivaba ¿Sí? Entonces Hay una manera Repito De ser cautivos Que solo es como tú piensas Eso es de donde tú estás cautivo Y puedes estar Cautivado Por sabidurías O astucias Que son como serpientes Muy fascinantes O puedes llevar Tus pensamientos Cautivos A la obediencia A Cristo En unidad Con Él Con su cuerpo Atando la verdad Y el amor Y la misericordia De tu cuello Para cautivarlo A Él también Con tus ojos De confianza Y adoración Así que la invitación Con esta canción Es que intencionalmente Puedas ponerte la señal Del esclavo Que decide ser esclavo Por amor En tu oído Y que consagres Tus oídos Y tus pensamientos A Él Esta canción entonces Se llama Cautivo Tú eres mía Y yo soy tuyo El amor Que hay entre los dos Es tan profundo Tú estás en mí Yo estoy en ti Nadie Nos podrá dividir Ya somos uno Y en tu cautivor Me he convertido Me siento atrapado Siendo parte de ti Y en placer muero Por ti vuelvo y revivo Al sentirte aquí conmigo Siendo parte de ti Tú eres mío Y yo soy tuya El amor Que hay entre los dos Es tan profundo Tú estás en mí Yo estoy en ti Nadie nos podrá dividir Ya somos uno En mi cautivo Te has convertido Te siento atrapado Siendo parte de mí En tu cautivo Y en placer muero Y en placer muero Por ti vuelvo y revivo Al sentirte aquí conmigo Siendo parte de mí En tu cautivo En tu cautivo Me he convertido En tu cautivo Me siento atrapado Me siento atrapado Siendo parte de ti Y en placer muero Tan íntimo Ir mới Muy íntimo Yo estoy siendo Parte de ti Esto es tan íntimo Romántico e íntimo Tú estás siendo Parte de mí Esto es tan íntimo Romántico e íntimo Yo estoy siendo parte de ti Esto es tan íntimo Romántico e íntimo Tú estás siendo parte de mí Si te dejo Me dejo a mí Si te pierdo Me pierdo a mí Porque eres parte de mí Si te dejo Me dejo a mí Si te pierdo Me pierdo a mí